Muy buenas tardes. Integrantes de la Comisión Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba rememoraron el aniversario 211 de la sublevación de José Antonio Aponte y los 145 años de la protesta de Barahual en la sede de la Unión. En el encuentro estuvieron el himnólogo Miguel Barnett y la vicepresidenta de la organización Marta Bonet. La lucha contra el racismo y la promoción del legado cultural africano en la mayor de las Antillas distingue desde hace 13 años a la Comisión Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Es por ello que reverencia a José Antonio Aponte y Antonio Maceo, dos figuras que alzaron sus voces por la abolición de la esclavitud y la independencia. La rumba género musical de resistencia apegado a estos propósitos quedó expuesta por el presidente de honor de la UNIAC, Miguel Barnett, quien al explicar su concepto subrayó su hegemonía y vigencia dentro del rico arsenal de la música cubana. 1872 y 1878 hay dos símbolos. Primero, dos símbolos que se concatenan, la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba. La protesta de Barahual se hace porque no se cumplieron esos dos objetivos y Aponte había sido el precursor. También nosotros estamos conmemorando el Día Mundial de Lucha contra todas las formas de discriminación racial que se cumplen convocadas por la Organización de Naciones Unidas el 21 de marzo. Es muy importante todas estas fechas para el legado histórico de Cuba. Primero porque el socialismo cubano que lucha por conquistar toda la justicia es totalmente incongruente con cualquier forma de discriminación. Pero para combatir el racismo, la discriminación racial, los prejuicios raciales y todas las otras formas de discriminación social que puedan existir, hay que beber como fuente de nuestra historia. Los cánticos y bailes de la agrupación Afroamérica bajo la dirección de Román Justo Pelladito Hernández exaltaron a la rumba Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarada por la UNESCO complementaron la propuesta mediante ritmos del ciclo Congo. Toda una jornada para continuar estrechando lazos contra todo rastro de exclusión racial. Leandris Noafae, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La edición 31 de la Feria Internacional del Libro de Holguín quedó oficialmente inaugurada con una gala cultural seguida de la apertura de la Gran Librería y la reapertura de ediciones Holguín. El capítulo holguinero de la Gran Fiesta de las Letras en ese territorio se dedica al Premio Nacional de Literatura 2022 del FinPrax y al aniversario 170 del natalicio de José Martín. La Gran Fiesta de las Letras para los Holguineros en su edición 31 quedó oficialmente inaugurada con una gala cultural frente a la emblemática Biblioteca Provincial Alex Urquiola. Desde allí el poeta, Premio Nacional de Literatura 2022 del FinPrax y a quien se dedica la feria en el territorio, celebró este acontecimiento cultural. Ernesto Sánchez Esteban Velásquez, primer secretario del partido en Holguín y Julio César Estupillán Rodríguez, gobernador de la provincia, así como Rachel García Heredia, directora de Cultura y Sarais Ferrer, directora del Centro Provincial del Libro y la Literatura, estuvieron presentes en el inicio de la feria, cuyas palabras inaugurales estuvieron a cargo del multipremiado escritor Rubén Rodríguez González. La gran librería ubicada en la Plaza de la Marqueta nuevamente abrió sus puertas para acoger a los libreros y las editoriales participantes, además de un stand con una muestra de autores procedentes de Colombia, país invitado de honor a la feria. Sin embargo, el momento más ansiado de la jornada inaugural lo fue la reapertura de la sede de ediciones Holguín, luego de un proceso de remodelación que ofreció al inmueble el confort y la belleza que merece este importante colectivo editorial, quien además recibió los previos obtenidos en la pasada Feria Internacional del Libro de la Habana. También como parte de la feria fue entregada el hacha de Holguín, máxima distinción que otorga el gobierno en la provincia, a los escritores Delfín Pratt, Pupo y Lourdes González Herrero, como reconocimiento a la labor de ambos en el ámbito literario y en el desarrollo cultural de la sociedad de Holguín. Y a Dianni Rojas para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este 16 de marzo también comienza la edición 60 del Festival de la Trova Pepe Sánchez en Santiago de Cuba. En la Casa de la Trova se develará una tarja por la declaratoria del género como patrimonio cultural de la nación y en la noche el concierto inaugural será en el Parque Céspedes. En conferencia de prensa se destacaron las principales actividades del programa. Santiago de Cuba, ciudad creativa musical y cuna del género, le celebra la edición 60 al Pepe Sánchez. ¿Serán jornadas intensas? Así lo anuncia el programa. El 16 será la gala inaugural, el 17 cierra con un concierto de Buena Fe. El 17 aclarar, contarles que vamos a estar dedicándole todo el día a Teresa Melo, una amiga entrañable de muchos años. Y tanto la Feria del Libro como el Festival de la Trova va a estar dedicando ese día a Teresa y cierra con un concierto de Buena Fe, haciendo la presentación de su disco Morada, que tuvieron la gentileza de hacerlo coincidir, la presentación acá en Santiago con el Pepe Sánchez. Están invitados trovadores de todo el oriente cubano y de Villaclara, Cienfuegos y La Habana. El talento apoyará las galas tradicionales y las descargas en los barrios en transformación, centros laborales y educativos. Hay citas en la UNIAC, la calle Heredia, el Salón del Son y el Salón de los Grandes. En el Centro de Interpretación y Promoción del Patrimonio Cafetalero, en la Casa de la Trova y en el Centro Multicultural El Ingenio, se desarrollará el evento teórico. Entre las principales actividades, el Pepe Sánchez destaca la revelación de una tarja por la Declaratoria del Género como Patrimonio Cultural de la Nación, la entrega del sello 50 Aniversario de la Nueva Trova, la Gran Trovada y sorpresas por el Día del Trovador el próximo 19 de marzo. También se van a entregar distinciones por la cultura cubana y habrá una Alejo Carpentier que se entregará también acá en Santiago de Cuba. En fin, un programa bien cargadito con muchísimas acciones como siempre y además con el beneplácito de los santiaderos que es lo más importante. Sobre el desarrollo del Festival Pepe Sánchez en su edición 60 habrá información en todos los espacios informativos de la televisión cubana. Robert Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores, Trovándote, que tiene como sede la provincia de Ciego de Ávila, dedica esta edición a Pablo Milanés al 170 aniversario del natalicio de José Martí y al cuarto congreso de la Asociación Hermano 6. El colega Henry Godínez nos ofrece detalles de la presentación del trovador Diego Gutiérrez en el certamen. Diego Gutiérrez llega a Ciego de Ávila como parte de su gira nacional para insertarse al programa del Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores, Trovándote 2023. El artista compartió con el público vileño en las sedes de la Casa del Joven Creador los temas que se incluyen en su más reciente producción discográfica Viaje al Centro de la Tierra. Poemas musicalizados de 11 poetas de la región central del país, entre los que se encuentran Samuel Feijó, Yamil Díaz, Cifredo Ariel y Alpidio Alonso, entre otros. La esencia del Trovándote se enriquece con la presencia de Diego, quien participara en el evento desde las primeras ediciones. De ahí que la membresía de la HS Avileña acudiera a disfrutar de sus novedades musicales, al igual que a los conciertos del resto de los trovadores jóvenes, quienes se encuentran en la cita a una plataforma de diálogo cultural. Y se ha demostrado en cada descarga, en cada peña, en cada conversatorio, porque hemos tenido espacios teóricos también, recordando a Martí en el 170 aniversario de su natalicio, recordando a Pablo también, porque también a Pablo está dedicado al festival, y por supuesto al cuarto congreso de la asociación. También pensamos que le aporta un color especial a esta edición, precisamente que va a estar sesionando la Comisión de Música del Congreso. Dentro del festival, con los trovadores jóvenes y otros músicos que se suman desde otras regiones del país. Se evidencia la unión indispensable en todo momento, desde nuestras luchas hasta la actualidad. Yo creo que son momentos de eso, de mucha unión, y yo creo que eso precisamente no le falta al gremio trovadoresco del país, a los trovadores. Trovándote 2023 reafirma que a pesar de las limitaciones, la voluntad se impone a favor del género trovadoresco para enriquecer su historia desde el sello joven cubano. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. El Complejo Audiovisual Nuevo Mundo en Camagüey cumplió 36 años como proyecto cinematográfico de impacto en la comunidad, una institución que defiende las nuevas tecnologías para la promoción del séptimo arte. Ocupa un espacio protagónico de la actividad cinematográfica en la calle Ignacio Aramonte. Ubicada en el centro histórico de la ciudad de Camagüey, muchos la llaman la calle de los cines. Aquí radica el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, un proyecto sociocultural con impacto en la comunidad que defiende valores mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Creo que ha tenido un impacto en la formación del público, sobre todo también en la protección de comunidades que pueden ser cineclubistas, que pueden ser amantes del taller de la crítica, amantes de los encuentros sobre cultura audiovisual. La sala no solamente está abierta para el público en general, sino que también tenemos actividades dirigidas, sobre todo a las escuelas, que calzan su docencia con materiales que apoyan la literatura, basadas en obras literarias, también que recrean determinados momentos de la historia, no solo del país, sino del mundo en general. Y tenemos también espacios caracterizados, aquí radican los cineclubes de la provincia. Aquí funciona una sala que asume soportes para la grabación y proyección de películas, con posibilidades de filmes tradicionales y en tercera dimensión. Dispone de una mediateca con audiovisuales y bibliografía especializada. También acoge una galería con la facilidad de códigos QR y un café. El inmueble sigue manteniendo entre sus objetivos la posibilidad de experimentar y modernizar las maneras de conocer, promover el cine y estimula el uso creativo de las tecnologías. Un complejo audiovisual que abre sus puertas al nuevo mundo. En Camagüey. Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fernanda y sus amigos celebran sus 20 años. Para festejar este aniversario se estrenará la película Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa. Esto será el próximo domingo 19 a las 10 de la mañana en el capitalino Cinellara. La presentación se suma además a las celebraciones por el 64 aniversario del ICAI. Y el próximo sábado 25 de marzo el cantante Omar Amé se presentará en concierto en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes a las 7 de la noche. Para la ocasión el artista interpretará temas de su producción independiente Páginas del Alma, constituida mayormente por temas de su autoría y tendrá como invitado especial al trompetista Jacek Manzano. Con estas invitaciones concluyen las culturales. Muy buenas tardes.